Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos ven. Aquí estamos en espera. Miren, ya tenemos aquí aproximadamente dos días. Dos y medio. Estamos esperando a la Yosenin, ya que... Pero el fobial no está trabajando. Agarra y que le digo, va a ir. Ya viene. Ahí viene una moto. Miren, el problema es... Un tropicacero. El problema es que la calle está horrible. Está feísimo. O sea, se viene... Se vino... Llovi anoche ahí abajo. Sí, fuerte. Ahí abajo también. Aquí también. Sí, pero me refiero a tanto como para... Sí, también. Sí, está bien fea la calle. Y si vienen en moto, les va a costar. Porque está algo feita. Más que se pone muy lodo. Chiclote, como está en proceso. Entonces, a veces la máquina deja como medio... Y así va a quedar. Al trabajo, digamos, que a media y cuando llueve... Sí, porque... Por ejemplo, ahí tienen como seis meses de tener arruinado. Es que el detalle es que cuando sacan a tierra, que meten tubería, entonces la tierra la dejan así como para abajo. Entonces, cuando llueve, se riega. Ajá. Y es barro, entonces queda chiclosa. Se queda bien fea. Allá por aquella callecita que se mira bonita porque está como bien cerrada de palo. Ajá. Es que está bien lisa. Pero ahí es que nace agua, porque ahí siempre está agua. Ajá. Siempre está bajando aquí abajo. Este, no, lo que pasa es que como... Este, también como no le pega mucho el sol. Eminem, yo creo que es quebradita en esa calle. Eminem, sí, hay quebradita. Porque siempre está un hoyito como que se está escapando agua. Y de ahí se va a dar. Hicieron como canaletilla para que no se acercaran por toda la calle. Sí. Va, entonces aquí estamos nosotros. No en el naranjo, va, pero casi, casi en el naranjo. Tenemos a alguien. A él le gusta andar con nosotros. Banda, estamos en la famosa vuelta del pito que le dicen. Yo no sabía que aquí es. Bien, aquí es. Ay, para ahí. Va, entonces nosotros, ajá, va, la gente misera. Y nosotros trabajando. Pues sí. Perdóname, Dios. Este, entonces nosotros vamos a una misión imposible, parte 1. ¿Y qué? Vamos a echarnos el arte de la abonada. Vamos a ir a abonar. Un poco de ganadas. Un poco de ganadas. Bueno, michita. Es que la joa viene a la mil, pues mira que sexy viene a la mil, pavos. No, es que yo había hecho otra camisa, según. Y para echar la cosa de comida, saqué la ropa. Espérame. Y se me olvidó y la dejé en la cama. Ay, así me pasó a mí con el agua. Estábamos allá abajo y venía la joa. Y adelante venía un señor. Segundo plato. Y un señor y yo una señora. Para, quizás para la mil, para ahí, mamá. Sí, sí, para la mil. La señora con una camisa de cuadros hasta aquí, con su pantalón flojón, unas botas hasta aquí, una cachucha. Y venía agachada con el teléfono. Y yo le quedé viendo y dije, pues es la joa así, de pronto alón. Y yo le quedé viendo y dije yo, qué raro que la joa no venga así porque toda flojona. Yo le dije, qué raro que la joa venga así. Y hasta después que la vi atrás, y le digo a la mil y yo pensé que esa era la joa. Y me quedé confundido porque le miraba el mismo color del pelo y como a la nariz que le ronca. Así que algo parecía. Y yo dije, la joa no sé, que tomó a pecho de ir a la mil y así. Sí, pero mirá, con camisa corta, escotada. Ay, no me hagas de qué más. ¿Y sí? Sí. Porque ahí no hay nada de sombra. De verdad. Solo como un palito. Emine. Va, entonces vamos a ir a, no es mi mil, pero va, pero no puede decir. Pero parte, es parte de su pareja, es de lo que es de su pareja, es suya. Si usted le está ayudando a trabajar, también es suya. No, pues no le he ayudado, por lo que te digo. No, hombre, es que mira, la cosa es de que él ya tenía que, o sea, él supuestamente ahora iba a venir, va. Pero como esta semana el muchacho ha estado enfermo, entonces es muy bayunco, cuando le da gripe se pone bien mal. Y se vino a fumigar y casi se moría. Dice que llegó a la milpa, fumigó, no tenía agua ni nada. Dice que le daban unos grandes dolores de estómago y lo tiraban al suelo. Y yo le llamaba y le decía, bájese para la casa. No, voy a terminar. Bájese para la casa, que no, tiene agua, no. Y dice que cuando ella sentía que estaba muriendo por el veneno, se vino y aquí cerca vive la hermana. Hay una hermana, fue acá, es. Agonizando. Y me habló la hermana, afligida, que cuando estaba muriendo. ¿Animor? Le dije, llame el indio. No, hombre, ya la había agarrada así de feo, yo le había dicho que no fuera y es burro. Entonces a él le se dañó estas cosas, bájese. Y le dije yo, le vamos a ir a ayudar, le dije, le voy a preguntar a las bichas para ver si... Ay, mujer, hago boba para manejar. Sé por qué la gente fea tiene carro. No, pues alguna, alguna, alguna de estas va a regular. Hay algunas reguladas. Ay, salimos en el video. No, pero, mamá. Sí, pero, pues sí, entonces, este... Solo voy a decir algo por ahora, sí. Este, entonces, él no va a abonar porque está enfermo. Nos va a ir a guiar. Ah, pues vamos a traer a nosotros, pa. Vaya, nos aceleramos. Yo también estoy enferma, pero ahí voy. Y lo han logrado. Vamos a agarrar el abono así. Es poquitos. Tres manzanas. Cuatro manzanas, dice que son. Sí, cuatro manzanas. Pero las vamos a partir para que alcance. Nos vamos a repartir tres en cada manzana. Ey, vos, buscando a la Clara, vamos a hacer un video, fíjate. Parte tres. La manzana es prohibida. Pues sí, ¿qué vas a decir? ¿Quién dijo? Vos. Lo que dijo la de Diana. ¿De qué? Que cuando se terminara el abono lo dijo. Ah. Y trae bastante abono, pues. Son tres sacos. No, es poquito. Sí, es poquito. Son ocho tareas nada más. ¿Por qué no empezamos a regar desde aquí? Pues para todos. No, me dice. Yo creo que el abono no les va a cansar. Lo que les va a cansar es la gran trepada. Vamos a echarle para allá. Allá viene un carro. Vaya, bicha. Todas las cámaras en ese carro. ¿Quién es? ¿Quién es? El que me hace los viajes a mí. Es el Uber. Él me ha salvado en dos citas. Él me ha salvado dos citas. No, ese no es. ¿Cuál es? El de adelante. Ah. Pero yo no vi. Adiós. Este muchacho me ha salvado dos citas. Ah. Hubieron dos ocasiones que por el incentivo no iba a poder verme con mi novia. Me terminó la moto. Él no. Y él salió. No, mi amor. Y él salió a pescarte. Él me dijo a dónde. Y yo dónde es vos, cuál es. Nunca la iba a visto. Por salvarme. Por salvarme. Por salvarme. Y una muchacha. Una caucita que mi mamá. A ver a quién besó. Dice que vos te besó. ¿Qué es lo que tiene chúfer privado? Calamba. Calamba. Ya la vienes. No, pero el chúfer es bien puntual. Que se van a plantar. Viera que ven hasta la calle. Después de la calle. Él le ha hecho lo que pudo y. Así se ve. En este carrito. De mal humor. Pues sí, entonces, este, vamos, caminemos ya. Miedo de la casa para abajo. Usted está fea la calle. No, hombre. Solo salí yo y yo venía tirando flomes. Venga aquí de los. Sí, hoy en todos los lugares está fea la calle. No piden más porque no es ciudad. ¿Por dónde? ¿Por un lugarcito siempre pasa bailando y que digo, nadie baila mejor que yo? Ví, yo ahí me cayó un animal tu foso a M hoy en el ojo. ¿De quién? Tu foso a M. En el ojo. Ay, no. Vieras, qué horrible. Pero se siente más allá cuando viene una en la moto y chocan un montón de animales. Ay, sí. O un chicote. Va, entonces, vamos a caminar un poco. Chuchu, Bri. Solo porque, pues sí. Va, entonces, vamos a caminar un poquito y vamos a subir, a subir, y a subir, y a subir. Y ahí no se pierdan esa serie porque vamos a tratar de hacerlo divertido. Sí. Es que trabajan despajas muchas. Trabajas es feo. Ella no es terrible. No. ¿No has visto un video donde dice? ¿Vos, Dayana, no has visto un video donde dice que los terribles dos años? En TikTok. A mí sí me da risa. Es que es verdad. Bueno, entonces regresamos. Gracias. Gracias.